En exclusiva, el registro bancario del sobrino prófugo del presidente. Buenos días, mi nombre es Fray Bases Castillo. Gastos en restaurantes exclusivos. Rosanáutica, Rodicio, Rústica, Señor Limón. Y también en aquellos de paso, en centros comerciales, tiendas de ropa de vestir o de zapatos, han quedado registrados en este reporte. Ripley Salaberry, 608 soles. Pagos realizados todos, absolutamente todos, en efectivo, debitados de su tarjeta. Nada de cuotas, nada de tarjetas de crédito, todo al cash. 458 soles, compra registrada 4 y 18. Saga Centro Cívico, 99.9, registrada a las 4 y 49. Tienda Centro Cívico, 214, compra realizada a las 1 y 20 de la tarde. Tienda Centro Cívico, 150 soles, compra realizada en la misma tienda y en el mismo día a las 1 y 22. Aquí no figura ningún empleador o un sueldo fijo. No, lo que hay es una larga lista de nombres, familiares y empresarios, algunos investigados en los actos de corrupción que involucran a la familia presidencial. El cambio no solo fue para su tío el presidente, sino también para él. Su cuenta bancaria comenzó a engrosarse, a tener liquidez. Figuran los nombres de Cabrera Fernández Jenín Abel, Villaverde García Samir, Sánchez Sánchez II y la lista es larga. Este reporte habla de inusitados y sospechosos movimientos bancarios que evitaban dejar huellas. El sobrinísimo presidencial recibía dinero que era depositado en agentes bancarios, donde sus mecenas entregaron DNIs que no existen o DNIs de personas fallecidas. Este abonante, el 5 de junio, depositó a las 10 y 51 de la mañana mil soles. Entregó un número de DNI que, de acuerdo a la ficha RENIEC, no existe. En ese mismo minuto, del mismo agente ubicado en Girón, Alfonso Ugarte, número 207, Fray Vázquez recibe otros mil soles. Ahora el DNI le pertenece a una persona fallecida. Dos minutos después, el mismo fallecido nuevamente le deposita mil soles adicionales. Los nombres de sus abonantes aparecen como visitantes de Palacio de Gobierno o de Ministerios. En el caso de Mireila Delgado, Alcántara, por ejemplo, realizó una transferencia, primero, de 400 soles. Ese mismo día, una hora y media después, depositó en efectivo 600 soles más. En total, mil soles. Coincidentemente, fue nombrada, tiempo después, jefa de la subunidad de siembra y cosecha de aguas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. Pero no es el único caso de abonos a Fray Vázquez, de personas que luego obtuvieron cargos públicos. Alberto Falla Avellaneda, quien fue nombrado ya los pocos días, destituido como director ejecutivo de Promovilidad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Juan Silva, también aparece en esta lista. Falla, vinculado a la empresa Retexur, que emitió la revisión técnica del camión cisterna que causó una tragedia en Villa El Salvador, depositó 270 soles al sobrinísimo presidencial, el día en que se hizo pública su resolución, el mismo día en que lo nombraron como funcionario público del MTC. Fray Vázquez era el sobrino más cercano al presidente. Pasó de ser su guardaespaldas a ser destacado, influyente en la toma de decisiones de su tío, el mandatario. Ser la sombra de Pedro Castillo durante la campaña presidencial, el hombre que cuidaba sus espaldas y vigilaba sus clandestinos encuentros, les sirvió para cobrar protagonismo entre aquellos que buscaban llegada al mandatario para gestar turbios negocios. ¿Más o menos cuánto es lo que percibe semanal por los ingresos de...? Bueno, aproximadamente de 150 soles diarios a 200 soles diarios. Ajá. 150 soles diarios. Sí. Pero ahora por la pandemia los negocios obviamente han tenido un desgaste muy drástico. Antes de enrumbarse en la campaña presidencial, sus únicos ingresos provenían de esta pollería que tuvo que cerrar durante los meses de pandemia. El dinero se redujo a escombros. Pero él pasó de una vida lánguida a una exuberante. La victoria de Pedro Castillo fue también su victoria y su ascenso. Dejó de ser el guardaespaldas para convertirse en la persona que tenía llegada al presidente, el que podía murmurarle cualquier recado al oído. De Samir Villaverde, Fray Vásquez recibió cuatro depósitos bancarizados, pre y post campaña. Depósitos que realizó con transferencias bancarias de cuenta a cuenta. Los montos, 300 soles, 1.000 soles, 1.500 y 4.000 soles. Estos son solo los registros bancarizados. No figura algún tipo de dinero que Fray Vásquez haya podido recibir en la mano. Se corrobora que Samir Villaverde sí le entregó carros y dinero también. Samir Villaverde no es el único que aparece en este registro bancario. Dos miembros del llamado buro político también depositaron dinero a Fray Vásquez. También utilizaron sus cuentas bancarias para realizar transferencias al sobrinísimo presidencial. El nombre de Abel Cabrera se registra en dos oportunidades, mientras que el de segundo Sánchez Sánchez aparece una vez. Vinculada al dueño de la casa de Zarratea está su hermana, Tania Sánchez Peralta, quien registra un depósito de 2.000 soles. Mientras Fray Vásquez permanece oculto, sale a la luz sus transacciones bancarias, aquellas que han dejado un rastro a seguir. Es que en solo unos meses, la cuenta de ahorros de Fray Vásquez poco a poco comenzó a crecer, no por sus ahorros o su sueldo, sino por las decenas de depósitos que recibió desde que se inició la segunda vuelta electoral. El monto más alto que se consigna es de 10.000 nuevos soles, que le depositó Doris Cabanillas Villalobos, miembro de Juntos por el Perú, que hoy postula como regidora provincial de la región Santa Cruz. Instalado Pedro Castillo en el sillón presidencial, el dinero siguió ingresando a las cuentas de su sobrinísimo. Pero había una estrategia para ello. Los depósitos no se realizaban de un solo tirón, sino eran prorrateados, pitufiados, incluso en un solo día. Estos ocho depósitos de 1.000 soles cada uno fueron realizados en un mismo día, en un mismo agente bancario. A las 10.49 le depositan 1.000 soles, a las 10.50 otros 1.000, 10.51, 1.000 más, 10.52, 10.52, 10.53 y nuevamente 10.53. En solo minutos, Fray Vásquez tuvo 8.000 soles en su cuenta. Para este pitufeo se utilizaron DNIs inexistentes y un peruano que vive en Argentina y que está registrado como fallecido. De mil en mil, la cuenta de Fray Vásquez creció en más de 90.000 soles de mayo del 2021 a marzo del 2022. Aquí los depósitos, 3.000, 2.000, 500, 500, 6.000 y la lista es larga. Así como entraba dinero, también salía. Fray Vásquez pagaba hoteles, restaurantes, pasajes aéreos y ropa con su tarjeta de débito. Él no se endeudaba, todo era debitado de inmediato, de la cuenta en la que recibía dinero, incluso de algunos hombres y mujeres que trabajan como gerentes en compañías privadas. Bernal Santibáñez Alicia Paola realizó 10 depósitos al sobrinísimo presidencial. En algunos casos fueron en días consecutivos, 16, 17 de septiembre, 21, 23 y 24. Los abonos fueron transferencias bancarias e interbancarias por montos de 3.000, 2.000, 500, 500, 1.000, 700, 6.000. En total, 17.000 soles en dos meses. Hola, ¿cómo estás? Alicia Bernal decidió negarse a sí misma. Queremos conversar con la señorita Alicia Bernal. ¿Se encontrará? Escucha, estamos ocupados en este momento, no nos podemos atender, gracias. ¿Le puedo dejar mi número telefónico? Sí, gracias. Lo que pasa es que soy reportera de Panorama. Me siento abundida y nos siento descansar, fíjate. Uno de los últimos nombres que aparecen con un depósito de 300 soles es el gerente general de una empresa constructora, Altamirano Patiño Richard, un visitante del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas también. El dinero que el sobrinísimo del presidente recibía era gastado en pagar su celular y en pagar un servicio de streaming. Este documento financiero al que Panorama ha accedido en exclusiva no detalla pagos de servicios como agua, luz, algún tipo de deuda o crédito. Es una cuenta de ahorros personal, a su nombre, no de su negocio, no de su pollería, sino de él, de Fray Vázquez Castillo. Al sobrinísimo presidencial le encantaba visitar pollerías, no la suya ubicada en Oquendo, en el Callao, sino otras de mejor prestigio. Su robusta cuenta bancaria le permitió otro tipo de exquisiteses y le permitió también seguir el lema presidencial, no más pobres en un país de ricos. Las pollerías dieron lugar a otro tipo de restaurantes. Sus consumos detallan pagos en cevicherías de San Isidro y también de La Molina, en restaurantes de carnes y parrillas y en aquellos restaurantes exclusivos donde desborda la calidad internacional de su comida. No más pobres en un país rico. El operador presidencial, el hombre que tenía como epicentro de su poder la casa de Zarratea, donde disponía con quien se reunía su tío, el mandatario, también deslizó su tarjeta de débito en tiendas de ropas y zapatos. Fray Vázquez no conocía de cuotas o de créditos, todo era pagado al instante. El hombre que deslizaba su tarjeta de débito comprando en tiendas en un inicio en el centro cívico, hasta que sus expectativas crecieron. Tiendas de zapatos, tiendas de ropa de vestir a las que podía acudir dos veces en un solo día. Sus favoritos, sin embargo, fueron siempre las tiendas por departamentos. Saga Centro Cívico, 458 soles. Compra registrada 4 y 18. Saga Centro Cívico, 99.9. Registrada a las 4 y 49. Tienda Centro Cívico, 214. Compra realizada a las 1 y 20 de la tarde. Tienda Centro Cívico, 150 soles. Compra realizada en la misma tienda y en el mismo día a las 1 y 22. Ripley Salaberry, 608 soles. Quiero tener en claro y expongo ante ustedes que hay un Dios que él se encarará de hacer justicia verdaderamente. El hecho de coincidir de la coincidencia con personas que se vienen investigando en este momento no es una prueba justa que me vengan a involucrar en este tipo de eventos. Pero hay más en este documento. Fray Vázquez se mantiene en la clandestinidad, protegiendo su libertad y protegiendo quizá también la libertad de su tío, el presidente de la República.